Anoche ya muy tarde terminamos de hacer la cuantificación preliminar de los daños causados por el huracán Nora y enviamos de manera oficial a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de emergencia y desastre para 18 municipios de Jalisco. Ahí están comprendidos los municipios de Puerto Vallarta, Cabocorrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, El Gruyo, Talpa de Allende, Cautitlán de García Barragán, Mascota, San Gabriel, Teocuitatlán de Corona, Santa María del Oro, Atoyac, Atenguillo, Villa Purificación y Mixtlán. Estamos cuantificando los daños de manera preliminar en 350 millones de pesos y a eso habría que agregar todavía otros conceptos como las afectaciones a comercios en estos municipios, pero 350 millones de pesos es una cifra que rebasa la capacidad de respuesta que tiene el gobierno estatal y por supuesto los municipios que no tienen un peso. Por eso estamos pidiendo la ayuda de la federación, porque en los últimos meses todos los desastres naturales que hemos enfrentado los hemos atendido con recursos estatales de manera independiente. No hemos contado con el apoyo de la federación, pero este fenómeno natural y sus efectos rebasan por completo nuestra capacidad financiera para atender las demandas, las necesidades que se han generado después de su paso por las costas de Jalisco. Por eso he establecido comunicación con el secretario de Gobernación para pedirle que aceleremos este proceso, para pedirle la ayuda solidaria del gobierno federal. Se lo expresé de manera directa al presidente de la República cuando arrancamos el ciclo escolar planteándole el problema que teníamos específicamente en las escuelas, pero hoy que hemos hecho ya todo el recorrido el tamaño del problema, la petición de ayuda es todavía más urgente. Por eso esperamos una respuesta pronta, porque necesitamos su apoyo y porque es lo correcto, porque no nos pueden dejar solos. Vamos a seguir trabajando sin pretextos para ayudarle a la gente a recuperar lo que perdió, para reconstruir la infraestructura que fue dañada. Estamos conscientes de que es una tarea prioritaria y por supuesto que tendremos que hacer ajustes en el presupuesto para poder destinar recursos de otros lados, atender esto que es verdaderamente una emergencia. Estaremos informándoles cómo avanza este proceso, pero lo que podemos decirle a toda la gente que resulta afectada es que nunca los vamos a dejar solos, que los vamos a ayudar y que vamos a salir adelante de esto.